Esto es La Palabra en Vos, te habla el salesiano sacerdote Alfonso Bauer, y vamos a meditar hoy el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 1, versículos del 67 al 79. Zacarías, el padre de Juan, quedó lleno del Espíritu Santo y dijo proféticamente, Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha dado un poderoso Salvador en la casa de David, su servidor, como lo había anunciado mucho tiempo antes por boca de sus santos profetas, para salvarnos de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos odian. Así tuvo misericordia de nuestros padres, y se acordó de su santa alianza, del juramento que hizo a nuestro padre Abraham, de concedernos que libres de temor, arrancados de las manos de los enemigos, los sirvamos en santidad y justicia bajo su mirada durante toda nuestra vida. Y tu niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus caminos, para hacer conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Gracias a la misericordia de nuestro Dios, que nos traerá del cielo la visita del sol naciente, para iluminar a los que están en las tinieblas y en la sombra de la muerte, y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en clima casi de Nochebuena. Hoy esperamos al Señor Jesucristo que viene a salvarnos, que viene a nuestro encuentro. Pero podríamos decir que todavía la liturgia nos plantea una última preparación. Este texto corresponde a la misa de la mañana, sin dejar de mirar de reojo la celebración de la Nochebuena, pero este es el último texto del tiempo de Adviento. Y todo este tiempo de Adviento fue un tiempo de preparación. Y ya queda poco. Es una preparación próxima, podríamos decir. Estamos a tiempo todavía de preparar el corazón, de disponernos a recibir al Señor que viene. No queda ya casi nada. ¿Cuál es mi actitud? ¿Estoy siendo consciente que el Señor irrumpe en mi vida, que se queda para siempre conmigo para amarme y acompañarme hasta la vida eterna? El texto que escuchamos es conocido como el Benedictus o el cántico de Zacarías, que es el padre Juan el Bautista, que frente a la acción de Dios responde con este cántico de alabanza, bendiciendo al Señor. El centro del cántico es la proclamación mesiánica de Jesús, con la imagen de ese sol que nace de lo alto. Es una imagen que nos habla de la luz que viene a traer Cristo, irrumpiendo las tinieblas y trayéndonos la salvación. Es aquel que esperamos para que guíe a nuestros pasos por el camino de la paz. Noche de paz cantaremos esta noche. El Señor está cerca. Que la bendición de Dios, Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe en esta jornada. Y que tengas una muy feliz Navidad. Niño Dios, que naciste en Belén, hoy te quiero ofrecer mi corazón. Niño Dios, tu pesebre quiero ser, y aunque digno yo lo soy, te quiero recibir. Y si no encuentras un lugar, aquí puedes nacer. Te quiero adorar, ven a nacer en mí, Jesús. Como aquella noche en que todo cambió. Ven a nacer en mí, Jesús. Como aquella noche en que todo cambió. Niño Dios, hoy te quiero agradecer por traer tu salvación a este pecador. Niño Dios, tan humilde y eres rey, tan pequeño y eres Dios. Te quiero agradecer por traer tu salvación a este pecador. Y si no encuentras un lugar, aquí puedes nacer. Te quiero adorar, ven a nacer en mí, Jesús. Ven a nacer en mí, Jesús. Como aquella noche en que todo cambió. Ven a nacer en mí, Jesús. Como aquella noche en que todo cambió. Ven, niño Dios, ven salvador. Ven, niño Dios, ven salvador. Con tu alegría, tu paz y tu luz. Ven, niño Dios, ven salvador. Con tu consuelo, esperanza y tu amor. Ven, niño Dios, ven salvador. Ven salvador. Ven salvador. Con tu alegría, tu paz y tu luz. Ven, niño Dios. Ven salvador. Con tu consuelo, esperanza y tu amor. Ven, niño Dios, ven salvador. Salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz, ven niño Dios, ven Salvador, con tu consuelo, tu esperanza y tu amor, ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que el cielo se abrió, ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que todo cambió. ¡Gracias por ver el video! Niño Dios